No sé si estará vinculado con lo que sucedió a la mañana. A la mañana hubo dos personas, esto está investigándolo la Fiscalía, se nos comunicó que desde algún lugar, por los techos, habían logrado tirar algunas pastillas o algo así para uno de los detenidos, lo que motivó que se haga una requisa. La requisa se hizo con absoluta normalidad, pero como uno de los detenidos tuvo una conducta bastante inapropiada, incluso le arrojó algún objeto al personal policial de la alcaldía, el juez de control que se encuentra de turno dispuso que se lo traslade al penal de varones porque él ya tiene una condena y ya estaba en condiciones de estar ahí. Aparentemente esto podría haber desenlazado esta situación. Así que él esta mañana ya lo habíamos visto muy agresivo, no se lo podía controlar, estaba evidentemente muy alterado y calculo que la situación de conocer que iba a ser trasladado al penal lo puso peor. Por eso aprovechó un momento de mucha tranquilidad, que es el horario del almuerzo, y sorprendió hasta a sus propios compañeros con esta actitud. Por supuesto, para despojar al personal policial del arma lo ha herido. El personal policial, si bien está bien y está de alta, ha tenido que ser curado porque fue agredido por él. ¿Se escucharon disparos también alrededor de eso? Todos los disparos provinieron del arma de la que él se proveyó. Fueron tirados desde el segundo piso y como le decía otro medio recién, fue al solo efecto de poder amedrentar y demostrar que él tenía el dominio de la situación. ¿Se fugaron también algunos detenidos? No, no, no se fugaron. Y bueno, él de algún modo, una vez que tuvo el arma, se ingresó directamente para el edificio del centro judicial y se puso en uno de los balcones, teniendo desde ahí una vista de prácticamente toda la cuadra, viendo todos los movimientos del policía. También había trascendido que dos abogados habían sido tomados como rehenes. En realidad no sabría decirle si fueron rehenes o si se mantuvieron dentro del edificio para poder preservarse, pero no sabría decirle si realmente fueron rehenes. Esa información creo que la debe manejar el Ministerio Público o Fiscal.